de las transmisiones del fútbol que es salud en TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud TV Cartago Digital Deportiva en el fondo de la presentación de otras cosas de la presión de las primeras caras propiedades Ese 40% de la presión ... ... ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ...de la cancha del barrio, es decir, cuando llevan los equipos al terreno... ...de formaciones y todo lo demás para tenérselo a todos ustedes aquí, amigos telespectadores de TV Cartago... ...hoy vamos por la frecuencia del YouTube TV Cartago Deportivo... ...vamos con el equipo de Fortaleza que viene con el Guardameta Cuña con el 22... ...Sainz con el 5, con Bende 7, Alfaro 3, Mendoza 10, Celaya 11, este es un salvadoreño... ...haciendo su debut aquí en el fútbol de parafutados en nuestro país... ...y también está Borras con el número 9, mientras tanto el equipo local... ...el cuadro de Guerreros viene con Pizarro, Mena con el 4, Hernández 18, Sandoval 23, Calderón 10... ...espinosa 7 y Alemán con el número 9... ...estas son las formaciones, deja para posibles cambios... ...el técnico Don Edwin Saramiquí Salazar... ...el técnico del equipo de Guerreros, González con el 11, Zamora 22... ...campo 17, Chávez con el 2... ...y el técnico Alfaro del equipo de Fortaleza de Gasolano con el 4... ...Barbosa 14 y Agüero con el número 8... ...en sólo 13 suplentes... ...va a tener el equipo de... ...el cuadro de Fortaleza... ...ok... ...el domingo, la semana pasada... ...el equipo abrió 3x0... ...manteliga Deportivo Alamurense... ...en la fecha de Santanderas... ...en Pabra... ...3x0 frente a Alamurense... ...en Pabra, 3x0 frente a Alamurense... ...en Pabra... ...en el Clásico Nacional de Fútbol para los Puntados... ...se dan Puntados en la plaza... ...3x0... ...manteliga Deportivo Alamurense... Y... ...es de Punta Arenas... ...Canó... ...las unidades el número... ...en Poceras, Valdes y Keynes... ...el Palabra Campos... Ah, que bueno, que bueno... ...conocen... ...es... ...es... ...ddj, es... ...es... ...para aclarar un poquito... ...me parece que este muchacho... ...de... ...e... ...es... ...es de apellido solano... ...es de apellido... ...es de apellido solano... ...ah... ...correcto, si, si, si... ...si... Estábamos viendo ahí, muy bien, aquí está el dedicado del partido Muy bien, ah, ya el hombre Que ya se ha detido, ¿verdad? Sí, sí, prácticamente Porque, 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 tuvo una selección También, también, estuvo una selección nacional Todo su paso, ahí por la selección de Fuerza Puntados Y tiene que tomar una decisión de retirarse del fútbol Y una selección que prácticamente está Bueno, muy bien Así que aquí estamos, amigos Telespectadores De TV Cartago Deportiva Estamos saliendo por el YouTube Y aquí, ahorita, nos confirma todo Mi amigo José Fabio Campos Navarro Gerente, general, apoderado, general Y que linda se ve la señal Geraldo José, buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? José Fabio Campos Navarro Que bonito que se vea Sí, bastante bonito Ah, está bonita Bueno, así que Aquí estamos ya preparados para llevarle este compromiso Aquí viene la felicitación de parte de los jugadores del equipo El equipo del cuadro de San José El equipo de Fortaleza Así que Aquí estamos bien preparados ¿Qué usted me enseña? Una raya Ok, excelente Aquí se va a iniciar el juego Y aquí ya estamos totalmente preparados para este partido En cualquier momento va a pintar el señor El árbitro es el señor Eric Sánchez Torres Que es el árbitro principal del juego Pinta el árbitro y se inició el juego Se inició el partido aquí en la cancha del barrio Asís En la cancha del barrio Asís Partido de Maramutados Partido de Maramutados Partido de Maramutados Ahí cayó el primer gol Cayó el gol del equipo El equipo del cuadro de Fortaleza de San José El número 9 Acaba de marcar el primer gol El primer gol del partido Sí, señores Empezando solamente el juego Empezando solamente el juego Así que ya el partido Se pone Uno por cero Uno por cero está el marcador Amigos, el espectador está ganando el equipo visitante Gol Del número 9 Borras Este es el hombre que hizo la anotación Por el cuarto del equipo de Fortaleza Que gana Uno por cero Viene saliendo aquí sobre el sector Mena Mena metiendo balón de profundidad Ricardo a través del equipo visitante No pudo llegar el anotador del gol Borras Está ganando ¡Cante! ¡Cante! Aquí la pelota Lo está botando El equipo Del cuadro Del cuadro de Junto de Guerreros Saque lateral Que favorece al equipo Además bien tiro libre Que favorece al equipo De Están cobrando el cuadro Balón arriba La pelota pasó frente Por lo que es Y se perdió Sobre la última línea Al saque de puerta Va a cobrar el propio Guardameta del equipo local Del cuadro de Guerreros Nos referimos a Pizarro Cobrando a Pizarro Balón atrás que viene desviando en el camino Me pareció que hubo falta, sí señor Hay falta de Sainz Viene cobre, tiro libre Que fue recién A la representación del cuadro Local 1 por 0 Está ganando el equipo de Fortaleza Al cuadro de Guerreros Cuando viene saliendo el equipo local Con Espinosa Le vuelven a cometer falta Nuevo tiro libre Que Wilmen esté delante de él Nuevo tiro libre Que favorece el equipo local Que busca el gol del empate Ahí está colocando la pelota Espinosa Para cobrar el tiro libre Está preparando Espinosa El tiro libre ya lo cobra Juega en corto Es Sandoval juega con Espinosa Al piso Nueva falta Nuevo tiro libre Para el equipo de Guerreros Viene a cobrarse el nuevo tiro libre Para el equipo de Guerreros Viene a cobrarse el tiro libre Para el equipo local Ahí se cobra el tiro libre Ahí se cobra el tiro libre La pelota Se estrella en el balón Vuelve al terreno El balón se pierde fuera La tuba el equipo local Para buscar el gol del empate Van con tiro al ruego Con saque de banda Me favorece el equipo visitante Prepara el número 7 Viene a cobrarse el gol del empate Toca pelota solar Como que está la rica Aquí de El balón se pierde Viene a saque por parte de Mena En el cobrado Rechaza atrás la defensa El balón se vuelve A ver por fuera del terreno del juego Uno por cero Está ganando el equipo de Fortaleza Al cuadro de Guerreros Prepara Mena Y viene Mena Tiene potencia Y está cobrando Mena Hay malos Y viene como de Mena Mena No quiero que Huynter se cruce No quiero que Huynter se cruce No quiero que Huynter se cruce Y viene el corazón Tirolíbe No le da el piso el brazo Al final Que busca el gol del empate Hey Sóbrese Hay dos valores Will Fuerte brisa Fuerte brisa aquí sobre Acancho El barrio Se contó El último también Viendo el partido Tirolíbe Prepara San Tomás Llega también Es tu risa Que es tu risa Que es tu risa Que es tu risa Espérate Espérate La bola Una bola Cuidado ¡Vamos! Espinosa, el balón se pierde fuera del terreno del juego. Once minutos del partido. Once minutos de la primera parte, seguimos uno con Espinosa. Bando baja al equipo, lo acaba buscando a la Calderón. La alcanzó a Calderón, va con ella, está muy marcado. Acá atrás Calderón, Calderón entregando balón ahora para Espinosa. Espinosa la lleva, sigue con ella, se tira al piso para una nueva lección. Tiro libre, hay falta nuevamente, tiro libre para el equipo de Guerrero. Viene a cobrarse el tiro libre. Uno por cero el marcador, gol de Porras, iniciando su partido. Aquí viene a cobrarse el tiro libre. Que favorece el equipo de Guerrero. Está frente a la pelota el número siete, Espinosa. Llega también el diez, Calderón. Y está también con el número veintitrés, Sandoval. Viene a cobrarse el tiro libre. A la orden del árbitro, ahí cambia la muleta al jugador número siete del equipo local. Nos referimos a Espinosa. Vamos, vete, vamos. Aquí viene el cobro de tiro libre. Ya lo cobraron, balón arriba, el desvío atrás de cabeza del número cinco, Sainz. La pelota se va al tiro de esquina. Viene el cobro de tiro de esquina para el equipo local que busca el gol del empate, prepara Alemán. Ya cobra Alemán, balón cambiado. Aquí llegaba buscando la pelota el jugador. Espinosa, el balón se pierde, saque de pata para el equipo de Guerreros. Cobrandose rápidamente, viene Alemán. Aquí, buscando la pelota el número nueve, Alemán. Otra obstrucción, viene el nuevo cobro de tiro libre para el equipo de Guerreros. Busca el gol del empate. Espinosa, 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 la pelota, la soltaba el guardameta. Y para fortuna el balón se va al tiro de esquina. A los trece, a los trece minutos. Bueno, muy bien, excelente. Recuerden que tenemos diez minutos de descanso. Muy bien, aquí se cobra el tiro de esquina. Viene otra vez el cuadro de los paramputados de Cartago. Perdieron la pelota, sale jugando el equipo visitante. Cuidado, viene atrás el amargo. Llegó recortando el número 18. Ah, sí, Hernández es el número 18 del equipo de Guerreros. Viene cobro de saque de banda para el conjunto visitante. Está ganando el equipo de Fortaleza. Un gol por cero. Cuidado, aquí toca de Méndez, rechaza a Hernández. Hernández dominando, toca bien. Lo hizo a Radela Yerma. Juega ahora para Espinosa. Espinosa arranca. Ve la incorporación ahora de Alemán. Él quiere jugar solito. Sigue con la pelota. Tiene buena habilidad. Ahora toca el balón. No sigue dominando. Quería tocar al centro. Vuelve el desvío atrás del conjunto de Real Fortaleza. Y la pelota se perdió fuera del terreno del juego. Vamos a ver qué indica don Eric Sánchez. Y es que los saques de banda tiene que hacerlos así. Como en fútbol sala. Con el pie. Lógicamente. Aquí viene el cobro de saque lateral por parte del equipo visitante. Ya lo cobraron. Balón que se cruza. Llega marcando atrás la defensa. Recupera el conjunto visitante. Cuidado con el salvadoreño Celaya. Celaya domina. Y en el toque de Celaya. Bien atrás el record defensivo. ¡Oh! ¡Qué toque! ¡Qué toque! ¿Qué hizo Mendes? ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Ah! Y la pelota se le dejó el guarda. Está sacando para Alemán. ¡Vale, man! ¡Vale, man! Aquí viene atrás el record defensivo. Cuidado, mi amigo José Pablo. El balón se pierde fuera del terreno de juega. Viene con un saque de banda para el equipo de Cartago. ¡Vale, man! 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 ¡Qué buena melena es Sandoval! ¡Ah! ¿Ya lo ve? No es envidia. Eso sí se lo puedo garantizar. Aquí viene Alemán Recordado para la defensa Por intermedio del número 3 Alvaro vuelve a recuperar otra vez El equipo de los parafutados De Cartago tocó Hernández El balón se cruza Hernández, cuidado, sale Celaya Va Celaya, va Celaya, sigue Celaya Celaya, Celaya para el equipo Del cuadro Del cuadro del concordo Uy, entrada fuerte Falta Que entrada más fuerte Y va a haber amarilla para el jugador Hernández El equipo de Guerreros La falta se la cometió Al número 10 Al subcapitán Mendoza Y va a venir la primera Tarjeta amarilla Del partido, ahí se la muestra a don Eric Sánchez A los 16 minutos A los 16 minutos de la primera parte Le mostraron la tarjeta amarilla Al jugador del equipo de Guerreros Viene el cobro de estilo libre Aquí viene a colocarse el balón Para el cobro de saque de puerta Viene a cobrar el guardameta Pizarro, ya lo hizo Busca con Alemán Alemán quiere tocar el balón Viene Alemán, quita uno, quita dos La pierda aquí con 11 años Viene maravillando aquí Mena la domina cerca de la raña lateral Cuidado a la estrella aquí Sobre... Tuvo que llegar a recortar el NAM de la estrella Sobre el jugador del cuadro Visitante Mendoza Y el saque lateral Pertenece al conjunto de Guerrero Este es el fútbol de paramputados Este lo vive a través de TV Cartago Deportiva En el Jotube O en el Jotube Dícenos que saben de esto Aquí viene picado Están jugando aquí La domina Espinosa Cerca de la raña lateral ¿Qué pasó? Al balón se perdió fuera Saque de banda Que fue un buen ser equipo Visitante Seguimos Uno por cero Gol de Borras Iniciándose el partido prácticamente Cuidado Aquí viene Cuidado Se está dominando En Borras Que tiene el gol No con arco Buscó Fuerte el arranque Llegó tarde Mendoza El balón se pierde Sobre la última línea Saque de puerta Y este es el primer partido Que está realizando El equipo de Guerreros En el campeonato La semana pasada Perdió el equipo de Fortaleza 3 a 1 Frente a la Liga Deportiva La Polense Aquí está el disparo de Mendes Y el balón se va Al tiro de esquina Tiro de esquina Para el equipo visitante Cuando prácticamente Casi llegamos Al minuto 15 Ya de la primera parte Son 25 minutos En el primer tiempo Y 10 minutos De descanso Juegas Es el todo El pariante Que necesitan No hay ningún problema Se cobra el tiro de esquina La pelota suelta Salió el partido Vino el toque El balón Como pasó Frente al arco Y se pierde fuera Saque lateral Saque lateral Que favorece A la representación Del equipo de Guerreros Hola Aquí viene saliendo El equipo local Otro del vio Luego saque de banda 18 18 18 18 Bueno muy bien Gracias señor Por llevar el tiempo 18 minutos De la primera parte Saludo cordial Para Don Evo y Saraviki Y las señoritas Corrales Miren con la camiseta De la selección nacional Y eso que no trajo La del sonrisa hoy Kevin 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 ¿Cómo hago para que entiendan? Para que tirar el fuego Esta es la bola Aquí la de la Esta es la bola Esta es la bola Aquí la de la Esta es la bola Aquí la de la Esta es la bola A los 20 jugadores Llamados a la preselección Nacional A los 20 jugadores Llamados a la preselección Nacional Que van a tener una gira Oiga Van a por Van a Alemania Por tres semanas Eso si Verón Hay una gira Si no me loco Si Ya están ahí Los cuadros De la derecha De 20 Vamos De 20 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 a todo el inicio del torneo, amistosos, pretemporada, y así nos quería dar el inicio del torneo. Sí, sí, pero usted gritaba mucho en esa canción, ¿no? Ah, solo yo me he escuchado ahí, toda la misión. Sí, nada más, solo usted. Sí, yo solo, yo, yo vivo el fútbol de una manera muy increíble en el equipo de Instagram, tanto así que me involucré con el equipo de Ángel Serelinata, y ahorita que estamos viviendo esto, que es mucho, mucha gente. Invitados a todos, haganle like a la página de TV Cartago Digital en Facebook, y seguimos en su página de YouTube. Así es, efectivamente, sí, vamos a hacerlo. Enorme esfuerzo, que es bonito, me encanta. Yo le decía a mi esposa esta mañana, voy a eso, ¿por qué? Porque me encanta, me encanta. Y lo que me decía usted ahora, mi querido amigo, extra micrófono, para que la gente también lo escuche, las bendiciones están llegando, no todo es plata en la vida, ¿sí? La plata se necesita, eso es una gran realidad, la plata se necesita, pero no es todo en la vida el dinero. Este apoyo que le damos a los paramutados, nadie se lo está dando en el país. Bueno, y ahí, y aquí vamos poco a poco. Vea usted las noticias que leí ayer en viernes, en la noche. La presentación tomó, Oscar, algo nuevo. Sí, 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 muy buena la presentación que hizo usted de este partido. Yo me quedé asustado, yo me quedé asustado. Por el intro que no estaba... Sí, no, sí, sí, la introducción. Sí, que entonces esa es la introducción, bien. Entonces la cortamos, la renderizamos, la agregamos con la nueva, y ese fue el resultado que quedó. Así es. Y esa va a seguir haciendo el engranaje al inicio. Sal es siete. ¿Perdón? 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 Aquí se vuelve el encuentro, viene buscándola aquí, el número diez, Mendoza, la pierde recuperando la peronta, el equipo local, viene recién ingresado, Zamora con el 22, la pierde, se va al salvadoreño, viene Celaya, la sigue dominando, el salvadoreño, va con ella, dos hombres a la barca, corta atrás la defensa, y el balón se va al tiro de esquina. Qué bien, este es el número once, el equipo del Real Fortaleza. Muy bueno. Muy bueno este salvadoreño. Bueno, este ya se está haciendo a nivel internacional también, ¿verdad? Es para amputados. Sí, claro. Y aquí está TV Cartago, con tranquilidad, con mucho estación, conviene tiro de esquina. Y hay pruebas entre Cartago. Ah, no, 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 ya no, 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 por favor, por favor, señor gerente, director, no, no, eso no se cuenta, no, 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 todavía no, dentro de quince días sí las puede contar. Es para dejar, es para dejarlos ahí, no los dejárselas picando nada más. Ah, bueno, que yo, aquí, recuperando el equipo, visitante, viene saliendo, ¿sabes? Está dominando, tocando la frontera, juega para Méndez, Méndez, dominando, ya toca Méndez. El balón ahora para Mendoza, Mendoza va con ella, cuidado para el equipo de Cartago, viene el remate, ¡gol! Gol, a los veintitrés minutos, cayó el gol, nuevamente aparece Porras, el hombre que hizo el primer gol del partido, ahí lo tienen a Porras, que celebran. ¡Es el centro suyo! Ahí, donde celebran los jugadores de Fortaleza, y cayó el segundo gol del partido. Lo volvió a hacer otra vez Porras, sí, señor, el número nueve, ahí ahora sí lo estaba siguiendo yo, pero tremendamente a este número nueve, así que cayó el segundo gol del equipo de Real Fortaleza, que ya ganó dos goles por cero. En el centro, dos goles por cero, está ganando el equipo de Fortaleza a Guerreros, aquí en la cancha del barrio Asis. ¡Habla, habla, Esteban, habla! Aquí viene saliendo Sandoval, Sandoval tocando para Mena, Mena. Un servicio largo, sí, para Zamora. ¡Sale, Wilmen! No llega Zamora, cubre en el camino el número cinco, Sainz, el balón no salió, toca atrás aquí para el guardameta Acuña. Acuña está dominando el balón, y es que prácticamente la única jugada de peligro que le ha llegado al portero Acuña, ha sido aquel remate que pegó en el palo. ¡Sólamen, está bien! ¡Wilmen! Aquí están las instrucciones. A ver si mejora un poquito la final del equipo. Viene el cobro de tiro libre de Mena. Hay toda la Mena, balón arriba, 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 arriba. Y se pierde sobre la última línea. Un buen gol, pero que el otro marco, el grande. Y se saque de puerta. Qué lindo este deporte, los parampuntados. Me está gustando ya, ahora sí. Me está gustando. Aquí viene... Ajá, bien. A ver, el pequeñito ese, ah, muy bien. Ahí está calentando al... Al portero suplente del equipo de Cartago. Aquí moviliza la pelota, viene saliendo recorte a medias ahora por ahí. ¿Sabes qué demanda que favorece a la representación del cuadro de los parampuntados de Cartago? Viene a cobrar Hernández. Ya cobró. La tocó mal y la pelota se pierde totalmente desviada. Al saque de puerta. Está bonito ver ese niño. ¡Vamos, regulamos, vamos! Está bonito ver ese niño ahí entrenando. Está viendo fuera del terreno de fuego. Saque de banda que moviliza el equipo. Aquí viene el guardameta, se la está dejando el portero Pizarro. Aquí está sacando Pizarro. Toca largo la pelota. Va, 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 va. Y se pierde al saque lateral. Saque de banda. Dice ahí, alemán, subamos, subamos. No nos quedemos ahí. Dos a cero está el juego. Aquí está dominando el portero Acuña del cuadro representativo de Portalesa. Aquí viene sacando Acuña. El balón pasa, cuidado. La tiene Borras que tiene ganando el equipo. Visitante, tocando bien. Juega Borras, la toca frente a Daria. El recorte de Acuña. Aquí la regala, vuelve Borras, la pasa bien atrás. Llegó Sandoval. Vuelve a presionar al equipo. El equipo de Real Fortaleza, Borras. Uy, la pelota le pica a Sainz. Toca balón ahora para Mendoza. Mendoza tocando para Sainz. Sainz la pierde. Aquí llega el salvadoreño. Dominando el balón. Este es Celaya. El cruce. Hay un remate de cabeza de Borras. El balón se pierde. Sobre la última línea. Saque de puerta. ¿Cuándo llevamos de tiempo ya, don José? En esta primera parte. Ya nos va a indicar cuánto tenemos de tiempo. Porque fue solamente un minuto de hidratación. Debido a la fuerte temperatura. Ya estamos al mediodía. Estamos al mediodía. Cuidado. Mantiene Celaya. Desde ahí va a tocar la Celaya. Arriba. 26 minutos. 26 minutos. Qué remate del salvadoreño. Se va arriba del arco del portero Pizarro. Saque de puerta. Y es que el equipo de Guerrero va para San Carlos la próxima semana. Qué viaje más largo. Ya volvió a ver el reloj del árbitro. El árbitro. Ya lo vio don Eric Sánchez. Tenía que pintar el juego Grecia-Saprisa. Pero Grecia está perdiendo los puntos. Ya está perdiendo. Ya ha perdido 9 puntos. Contra Limón. Contra Guadalupe. Y mañana no se juega el partido frente a Zaprisa. Así que a él le tocaba pintar. Bueno, y ahí nos dimos el lujo de tenerlo aquí, ¿verdad? Encartado. Ah, no. Hay jugadores resentidos. Vamos a ver de quién se trata. Y aquí nos vemos el número del jugador del cuadro de Real Fortaleza. Vamos a ver a la señorita Corrales. Vamos, Chris. Vamos, Chris. Vamos, Chris. Ahí la tiene que empatar yo para la gran seguidora. Y también metida de lleno de gente que no se han olvidado. Ahí la vemos en las redes sociales siempre. Claro que sí, hay que aportar. Sí, ahí la vi. Vamos, vamos, vamos. Una celebridad. Una celebridad. ¿De quién se trata? ¿Se acuerdan? Don Ricardo Cabáñez. Efectivamente, don Ricardo Cabáñez. Correcto. Sí, ahí tuvimos una pequeña reunión con él. Él nos donó un equipo para, para, unos imprimientos para el equipo. Ah, qué bueno. Don Ricardo. Es un placer. Él es el representante de? De Keylor Navas, ¿verdad? Qué lujo, señorita. Qué lujo. Estar con el representante de Keylor Navas. Bueno, bueno, aquí viene el recorte. Es que las redes sociales no se pierden, pero nada. Nada de nada. Y don Ricardo Cabáñez, correcto. Bueno, aquí continuamos, mi querido José Fabio Campos Navarro. Bueno, aquí está saliendo. Aquí está Hernández conversando con Don Evans, Sarapiqui y Salazar. Bueno, tiene algún problema Hernández. Opa. Bueno, hay una tomita aquí porque, veas. Que se, que se desconfuso. Que se desconfuso. Que se desconfuso. Que se recupere pronto. Este es de... Y no es que no. Volvemos al partido cuando aquí tenemos que conocer que Hernández. Aquí el árbitro dice que esta. Termina la primera parte. Termina la primera parte con el barca otro. Por cero ahí le están dando la asistencia. Que se desfaneció. Pero también es el problema, ¿ah? Desde la temperatura. Vamos al corte, señores. Aquí estamos de Navarro. Plans Iglesias con los paramutados. Está ganando el equipo visitante. Dos goles por cero. Con el permiso. Ahorita regresamos. TBSD. TBSD. TVCartagoDigital.com Recuerde, llame al número telefónico. 6149-0942 TV Cartago Digital TV Cartago Digital La mejor compañía Con la mejor programación ¡Ah!